Pues, bienvenidos nuevamente, jóvenes, ¿sí? Qué chévere verles una nueva clase. Ahora yo les voy a decir a ustedes, después de lo que observaron, levante la mano, ¿quién es disciplinado aquí? Bien, levante la mano, ¿quién es disciplinado aquí? Perfecto, Heidi, ¿quién más me levantó la mano? Abigail, Martín, Shuleidy, perfecto, Hugo, ¿quién más? Listo, Miguel, muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, jóvenes, piense, piense muy bien, ¿de acuerdo? ¿En qué es la disciplina? Sí, piénselo muy bien. Arianna Razo, ¿qué es la disciplina para usted? La disciplina es, pongamos, como ejemplo, estar siempre ahí y cometer, cumplir lo que se le dice, además de estar esforzándose constantemente por un objetivo o una meta. Perfecto, Martín. ¿Qué es algo correcto? O sea, por ejemplo, si dices, como decía, en unos 20 minutos debe estar ahí, en unos 20 minutos, a una persona que es correcta, por así decirlo. Ya, perfecto. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Brian? Puede ser, como otro valor de tener responsabilidad. Ya, Lady, ¿qué es la disciplina para ti? Es, por ejemplo, cuando se portan bien, cumplen, también hay en eso algo de los deberes, algo así. Ah, muy bien, perfecto. Matías Piedras, ¿qué es la disciplina para ti? Sí, portarse bien con las personas con las que estamos hablando. Ya, muy bien. Gabriela Barragán, ¿qué es la disciplina para ti? Cumplir, cumplir las normas o reglas que tenemos. Ya, perfecto. Bien, gracias, Gabi. Muy bien, muy buenas palabras. Andrea. Ser respetuoso y cumplir todas las órdenes que nos den. Ya, perfecto. Huguito. No sé, profe, sería hacer algo correctamente. Ya, muy bien. Y así puedo seguir preguntando a varios de ustedes, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina? Nosotros apenas escuchamos el término disciplina, nos quedamos quietos y decimos, no voy a molestar, me voy a portar bien, ¿verdad? Porque es lo que desde pequeños le han dicho a los papás. Serás disciplinado, no molestarás, ¿verdad? Estarás quieto. Es lo que normalmente dicen los papás. La disciplina tiene mucho que ver con los valores y principios que nos enseñan en casa, ¿de acuerdo? Pero también la disciplina tiene mucho que ver cuando usted está haciendo deberes y dice, tengo que terminar este deber por la disciplina que usted mismo está ejerciendo con usted, ¿de acuerdo? O cuando usted sale a correr y dice, yo quiero salir a correr, yo quiero entrenar, yo quiero ser buen jugador de fútbol, yo quiero ser buena jugadora de básquetbol, yo quiero ser buen guitarrista, yo quiero ser buen hermano, buen hijo, todo eso. Todos, es toda la disciplina, tiene que ver mucho con la forma en la que usted hace para conseguir este objetivo, ¿verdad? Y la disciplina y la constancia son las que nos permiten a nosotros llegar a grandes cosas, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, perfecto, voy a levantarme a correr hoy a las seis de la mañana y mañana digo, ay, qué pereza. Bueno, mañana me levanto seis y media. Ya no estoy siendo disciplinado conmigo mismo porque si yo me comprometo a hacer las cosas, tengo que hacerlas bien, o como suele decir mi papá, si no vas a hacer las cosas, mejor no las hagamos, ¿verdad? Entonces, levanten la mano, ¿quién creen que en su casa son disciplinados? Levanten la mano, ¿quién cree que en su casa son disciplinados? Perfecto. ¿Quién levanta la mano que en su barrio o en su conjunto son disciplinados? Perfecto, todavía veo que ahí dicen, listo. ¿Quién cree que en su ciudad son disciplinados? Más o menos, ¿verdad? Por ahí veo que dicen más o menos, ¿sí? A veces, simples gestos nos dan a conocer cómo somos como personas, como comunidad, como país y como región y muchas cosas más, ¿cierto, chicos? Desde el simple hecho, cuando nosotros vamos por la calle y vamos comiendo, qué sé yo, por ahí algunas papas, vamos comiendo alguna situación y vemos que nadie nos está viendo y botamos a la calle. Ahí estamos siendo disciplinados o no, ¿verdad? Son pequeños detalles que a nosotros tal vez digan, pero bueno, pasa la señora de la que recoge o barra en la calle y ya no pasa nada y no es eso. Sino que nosotros tranquilamente podemos guardar la basura y llegar a cualquier basurero y botarla. O llegar a nuestra casa y poner ahí los deseos. Entonces, ahí está. Como decía nosotros, inteligencia la tenemos, ¿verdad? Aquí todo el mundo de las 26 personas que estamos aquí reunidos en el Zoom, 26 personas manejamos la inteligencia. Pero a veces lo que a nosotros nos falta es la disciplina, jóvenes. ¿Sí? La disciplina. ¿Por qué? Porque yo puedo coger y decirles, perfecto, chicos, mañana hacemos esto y usted en casa tiene la mejor computadora, la mejor impresora, los mejores audífonos, el mejor internet de fibra óptica que le pusieron no sé cuántos megas, le pusieron todo. Pero si usted no quiere conectarse, ¿quién está fallando ahí? ¿La persona o las personas que le contrataron el internet, que dirán los equipos? Exactamente, ¿verdad? Entonces, este mensaje, por favor, para que lo tome muy en cuenta, que lo tome muy en cuenta de su vida y sirva como reflexión. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Es un mensaje para reflexionar. Así que rápidamente, brazos arriba, estírese, 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 estírese ahí, estírese. Brazo derecho arriba, izquierdo abajo y nos estiramos. Y vamos a hacer con la mano derecha, ¿de acuerdo? Para que no les dé vergüenza, se va a tapar la boquita para bostezar. ¿De acuerdo? Bostece ahí. Estírese bien, estírese el codo. Sáquese la Teresa. Listo, cambiamos. Izquierda la boquita, codo arriba, mano derecha abajo, se estira. Listo, vamos, perfecto, perfecto, muy bien. Vamos rápidamente. Me va a dar una palabra que tenga tres letras e al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Una palabra que tenga tres letras e, ¿cuál será? Tres letras e. Elefante. Perfecto, Matías, elefante, ¿cuál más? ¿Qué otra palabra tiene tres letras e? Me quetrefe. ¿Cuál? Me quetrefe. Ya, bueno, vamos, otra palabra. ¿No hay otra palabra por ahí? Perfecto, vamos. Un nombre con la letra j y que termine en o. ¿Cuál será el nombre? Pero se llama Juanjo. Juanjo. Este es el diminutivo de Juanjo C. ¿Cuál será, chicos? Piensen, piensen, ¿cuál será el nombre? Que empiece con la letra j y termine en o. Jacobo. Jacobo, perfecto. ¿Otro nombre? ¿Cuál? Heidi. ¿Qué otro nombre? J. Nombre, digo. Que empiece con j y termine en o. Nombre de persona. Piensen, chicos. ¿Qué? Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo, perfecto. Muy bien. Vamos. Era facilito. También es el. ¿Cuál? Josefo. Josefo. No lo he escuchado yo ese nombre, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, de otro país. Juancho. Juancho es el diminutivo también de Juan Francisco, ¿verdad? Sí. Era un nombre facilito y corto. Julio, ¿verdad? Perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Ah, de verdad. El profe la sabe todas. No, mentira. Listo, vamos. Un animal que empiece con la letra D. ¿Cuál será? Delfín. Un dinosaurio. Un dodo. Perfecto. Ahí salieron. De los que conocemos nosotros que hemos visto en vivo y en directo o por videos, ¿verdad? Salieron los dinosaurios, salieron los delfines. El que dijo Abigail también. Y así. ¿Listo, chicos? Chicos, muéstrame sus vendas en pantalla, por favor. Muéstrame sus vendas en pantalla. ¿Sí? Todo el mundo, vendas en pantalla, por favor, chicos. Listo. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya saben. Nos vamos a retirar el zapato y su media del pie izquierdo. Se va a retirar su media y su zapato izquierdo. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a hacer nuevamente la inmovilización del tobillo. Ya sé que tal vez algunos ya lo aprendieron a hacer bien. Otros todavía están aprendiendo. Tal vez tienen miedo. O tal vez tienen pasadas dudas. Pero vamos a aprenderlo bien. ¿Sí? Perfecto. Nos retiramos ya el zapato. Sí se visualiza bien mi tobillo. ¿Verdad, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. El tobillo, en la parte anterior o en la parte de frente, tenemos dos dedos. En la parte superior tenemos el empeine. En la parte posterior tenemos la planta del pie. Nadie trabaja sentado. Chicos, póngase de pie, por favor. Persona que le vea sentado, lo pongo en la sala de espera. ¿De acuerdo? Muy bien. En la parte posterior nosotros... Mande. Yo no traje la venda acá con el hijo, pero sí. Ya. Pero llegas a la casa y te pones a repasar. ¿De acuerdo, Lady? Sí, Lidia. Ya. Listo. Mire. En la parte... Tenemos una parte anterior, que es la parte de los dedos, la parte posterior, donde está el talón. La parte inferior o la parte de abajo tenemos la planta del pie y la parte superior tenemos el empeine. ¿Sí? Ya sabe que la venda tiene que estar completamente enrollada y va a pasar por la parte inferior y termina en la parte superior de la venda. ¿Listo? Mire ahí. Vamos ajustando. Subimos. Seguimos ajustando. Suba por sub. Listo. Hasta que llegamos a una parte donde necesitamos cubrir ya el talón. Perdón. Necesitamos cubrir la articulación del tobillo y lo hacemos en forma de ocho. Fijando bien la articulación. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos. Vamos ahí. Vamos haciendo la articulación. Perfecto. En forma de ocho. ¿Listo? Perfecto, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. ¿Quién terminó? Me va mostrando, por favor. ¿Listo? ¿Quién terminó? Perfecto. Me voy a mostrar por última vez el video para ver cómo iba. No te escuché, Brian. Me voy a mostrar otra vez para ver hasta dónde iba. Yo ahorita ya terminé, miren. Sí. Ahorita ya está el tobillo completamente inmovilizado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El tobillo inmovilizado. ¿Cómo les fue, Martín? ¿Terminamos? Déjame ver. Cuidado, TmK. Y ahí sí necesitamos la venda de verdad, ¿verdad? Perfecto, Martín. Sí, está muy bien. ¿Quién más terminó? ¿Ariana? Listo, Ariana. Por ahí falta fijarme un poquito, pero está muy bien. ¿Andrea? Se le colgó al internet. Andrea, déjame ver. Listo, Andrea. Perfecto. ¿Hugo? Y él estaba enrollando, profe. Pero todavía no terminamos. ¿Sí ven? Véndase todavía. Necesito que estén vendados en todo vídeo, chicos. ¿De acuerdo? Porque todavía no termina ahí la actividad. ¿Sí? ¿Qué tal vamos, Abigail? ¿Gabriela? Súbale, 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 súbale. Perfecto, Gaby. Falta fijarle un poquito más. Falta fijarle un poquito más. Y ahí estamos bien. Abigail, ¿cómo vamos? Déjame ver. Perfecto, Abigail. Creo que está muy bien. ¿Ariana? No. Ahí, exacto. Eso te iba a decir. Solamente vemos la rodilla. Ahí está el tobillo. Listo. Muy bien. ¿Doria? ¿Cómo vamos? ¿Listo, Dorian? ¿Listo, Dorian? Listo. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora sí, todo el mundo va a ponerse la media y se va a poner el zapato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Va a ponerse la media y se va a poner el zapato. ¿Ya? ¿Con el vendaje puerto? Sí. Sobre la venda. ¿De acuerdo? La venda está en el tobillo, ¿verdad? Que estamos pie descalzo. Ahí encima se va a poner usted la venda y se va a poner el zapato. Sí. Póngase la venda, póngase el zapato y se va a ir caminando a traer una cuchara de la cocina y un vasito de agua, ¿ya? Pero necesito que se vaya caminando. Si ya tiene ahí a la mano, no me va a hacer trampa y va a decir, aquí está, profe. No, necesito que se vaya a la cocina y se vaya a traer rápidamente, ¿verdad? ¿Listo? Vamos, perfecto. ¿Y el vaso de agua, Gaby? ¿Te faltó el vaso de agua? Ay, ya ha estado ahí. Listo, perfecto. Muy bien. ¿Por qué le estoy mandando a hacer esta actividad? ¿De acuerdo? Ya, tómese un vasito de agua a los que trajeron. Tómese un poco y dejamos a un ladito sin que se nos vaya a regar ni nada. ¿Por qué les hice hacer esta actividad, chicos? Porque, esperemosle al Martín que regrese, ¿ya? Brian, fue a traer la cuchara ya. Dorian. Hay cuchara, me olvidé, Liz. Ah, ya se ha traído la cuchara. Dorian, ¿tienes la cuchara ahí? Ya, te... No, profe. Vaya, traer a la cocina rapidito, Dorian. Corra, 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 corra. Corra, corra, corra. Eso da la cuchara, ¿verdad? Y el vasito de agua. Ya, chévere, ya tienes ahí, bueno, la cuchara ya la llevaron. Los que tienen la botecita de agua no pasa nada. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. ¿Por qué le hice ponerse la venda? ¿Por qué le hice ponerse la venda? Y por qué encima de la venda está utilizando usted la media y encima ya le hice ponerse el pie, el zapato, perdón. La intención es que cada uno de ustedes se dé cuenta si está apretada o la venda está floja. ¿Ya? Cuando usted camina, no es lo mismo a cuando ustedes estamos así. Por ejemplo, yo ahorita les digo, chicos, ya me vendé el tobillo y miren. Perfecto, ¿verdad? Pero yo no sé si esta venda, el vendaje que hicimos ahorita, me va a servir a mí para caminar o no. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta si el vendaje está bien hecho es cuando ya lo empezamos a utilizar al momento de caminar. ¿Sí? Nunca va a ser el mismo vendaje, va a estar bien. Si nosotros vamos a estar acostados y quieto del tobillo, pues no necesitamos comprobarlo porque ya apenas lo sentimos, está chévere, está listo, ¿verdad? Pero en cambio nosotros cuando vamos a caminar, si nosotros no sentimos pronto si el vendaje está mal hecho o está bien hecho, eso nos puede ir cortando la circulación y si se nos va hinchando el pie. Y en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿A quién se le hinchó tal vez, jóvenes? ¿A quién se le hinchó la venda? El pie, perdón. ¿A quién se le hinchó? ¿O quién sintió tal vez que el vendaje estaba muy flojo? Nadie. La mayoría ya saben hacer bien los vendajes. ¡Qué chévere, jóvenes! Perfecto. Ahora sí, nos soltamos la venda, por favor. Suéltese la venda rápidamente y nos soltamos la venda. ¿Sí? Recuerde que este vendaje nos sirve a nosotros para fijar la articulación del tobillo. ¿Sí? Pero hay un problema que si nosotros queremos utilizar para jugar fútbol el vendaje, lo podemos hacer, pero varía una cosa, la venda. ¿Sí? La venda que nosotros estamos teniendo no es para jugar fútbol. Las vendas profesionales de fútbol, yo por ahí las tengo guardadas. ¿Sí? Es más larga, ¿de acuerdo? Y no es que se puede poner cualquier venda. Es una venda fija que viene de colores. Es la que se utiliza a nivel profesional. ¿Sí, chicos? Entonces, mientras usted va enrollando su venda, me va a decir una palabra que empiece con G de gato y termine en la letra IA. ¿De acuerdo? ¿Cuál? Un amigo que tengo en el barrio se llama IA. Ya, bueno. Pero yo quiero una palabra. Una palabra que empiece con G. Una palabra que empiece con G y que termine con IA. Ganadería. Ganadería. Bueno, ya me dijeron ganadería. Muy bien. ¿Qué más? Pero hay otras vendas. Guía. En el box. Exactamente. Por eso les digo, chicos, esta venda, la que nosotros aquí manejamos, son para primeros auxilios, para podernos estabilizar y cositas así, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene mayor movimiento. Es decir, esta venda nosotros para jugar partidos de fútbol no la podemos utilizar. Esta venda nosotros la utilizamos como forma de primeros auxilios. ¿De acuerdo, chicos? ¿Está bien? Perfecto. Nada más, esto es como algo para nosotros fijar la articulación. Si estamos inflamando el tobillo y nos mueve, si no se nos mueve mucho, pues lo fijamos de esta forma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Rápidamente, en la rodilla izquierda, vamos, ya sabe ya usted, la pierna vamos a extenderla y comenzamos, miren, dos dedos encima de la articulación y comenzamos a bajar en forma de espiral. Bien, bajamos en forma de espiral, bajamos en forma de espiral, hacia dos dedos bajo la rótula, justo donde se incrusta el tendón, hasta ahí y procedemos a subir. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Bien, por favor, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Terminaron? Perfecto. Y vamos a quedar hasta ahí.